Demente Querer vivir contrario al corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he entregado tantas cosas malas Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede ser ¡Búscame tú! ¡Búscame tú! ¡Búscame tú! ¡Búscame tú! ¡Búscame tú! Demente Por querer el perdón a toda cuesta Aún cuando la herida fue violenta Y dejarte esa diosa que te va a pagar ¡Búscame tú! ¡Búscame tú! ¡Búscame tú! ¡Búscame tú! Por mostrar el amor a aquel que me rechazará Y creer que todavía hay una esperanza Y creer que todavía hay esperanza Una fe de que un día tu vida cambiará Porque escogería una muerte violenta En la tierra de la tierra A cambio de la tierra A cambio de la tierra En la tierra Y creer que el hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede ser ¡Búscame tú! Júzgame ¿Por qué he peleado mis mejores papayas? Las rodillas en mi habitación ¿Por qué he entregado tantas cosas maloables? Sin esperar nada ¿Por qué he decidido poner mi confianza? En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú